¿Qué pasa con Denis Suárez? Tenemos clasificados primeros de grupo, en Copa estamos en la siguiente ronda y en Liga estamos a seis puntos, pero creo que la Liga es muy larga y queda muchísimo. Hay muchos cambios en el centro de campo, ¿estás alternando titularidades con suplencias? ¿Estás jugando lo que esperabas o un jugador siempre aspira a jugarlo todo? Bueno, un jugador siempre quiere jugarlo todo, pero bueno, sabiendo de la dificultad que hay aquí en el Barça, sobre todo en esa posición, que somos muchos y una posición que requiere mucho despliegue físico, pues está habiendo muchas rotaciones, pero yo intento aprovechar los minutos que me da el míster y hacerlo lo mejor posible. Hasta ahora has coincidido poco con Iniesta, también porque has estado lesionado, pero está claro que podéis jugar juntos, que sois compatibles. Sí, yo pienso que sí, igual hay gente que piensa que no, porque parece que somos del mismo perfil, pero yo no lo veo así. Al final lo que queremos es tener el balón y más aquí en el Barcelona, donde la posición es primordial y atacar y estar atacando todo el partido, pues creo que podemos jugar juntos. Todos los que venís de fuera se os pregunta siempre qué tal es jugar con Messi, se impresiona mucho, sobre todo al principio. Bueno, al principio pues es cierto que un poco, porque es la primera vez que compartes el campo con él, pero yo he tenido la suerte desde que he llegado, que he jugado mucho de interior derecho y he jugado a su lado y al final pues al jugar a su lado y moverte en función de lo que hace él, si aprovechas sus espacios, pues disfrutas jugando a su lado porque le gusta tener balón y jugar en corte. Si votaras para el balón de oro, ¿a quién se lo darías? A Leo, sin duda. Es el mejor, ¿no? No hay dudas ahí. No, no hay dudas. ¿Jugar con el tridente, con un centrocampista, es más fácil? Bueno, es fácil porque al final los tres de arriba no es que sean solo muy buenos, sino que son muy rápidos y te dan muchas variantes, sobre todo a la hora de presionar, si presionas, si robas, si tiras un contraataque, pues en contraataque también son letales, no solo en juego de posición y parados. Y ya por último, ahora que estamos en época navideña, ¿algún deseo para el 2017? Pues ganar la Champions. No está mal. No está mal.